Si no tengo tickets y no saben na', y con peli falsa la montan Ellos dicen que tienen y no tienen na', no tienen na', no tienen na', Ellos no tienen de na', no, ellos no tienen de na', siempre me llaman pa' acá Y yo, yo siempre ignoro llamada y la baby me es siempre mucho de prada Gracias a Dios, la vuelta está cuadrada, tenemos todos, no falta de nada Siempre ando fino, siempre ando chula, oh, 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 oh Sin desesperarme leí tiempo al tiempo, oh, 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 oh Hoy ando en el ojo y todos me están viendo, oh, oh, oh Hasta tenía hambre y todos están comiendo, ahora yo me ando riendo De lo que andaba sufriendo El melodío, que estaré bendecido Fama, dinero, todo lo que he pedido Ticket, tengo y clase Y tú, level, pase Pa' las baby yo tengo el pasaje, pa' la money de eso ni me hables Acá el que ronca es el que menos sabe, ahora ya sabes que tengo la clave Ellos no tienen de nada, no, ellos no tienen de nada Siempre me llaman pa' acá y yo siempre ignoro llamada La baby mía siempre mucho de prada, gracias a Dios, la vuelta está cuadrada Tenemos todo, no falta de nada, siempre ando fino, siempre ando chula, oh ¿Qué hablo por hablar? Sí El que me menciona tiene que mamármelo así de fácil, oh Ahora el que no quiere hablar soy yo ¿De dónde saliste tú? Yo sé que tú eres un caballo, pero el hipódromo es mío y te tumbo la luz, oh Tú eres un infeliz, oh Yo sé lo que pasa el trabajo, yo vengo de abajo, pero tú no Más estás parreando en la casa y fue que empezamos, no nos doblamos, somos derechos, aquí no jugamos Yo no tengo tickets y no saben na' Y con peli falsa la montan Ellos dicen que tienen y no tienen na' No tienen na' No tienen na' Oh, dime los Crisus, yo, Dianji, yeah Y desde el rancho más humilde, je, je, ja, ja Los de la grasa, los de la miel, oh Ya sabes, papi Brrr Y con peli falsa la montan Yo sé que no tengo tickets y que no te gustan Las cosas cambiaron, ahora hay mucho más Yeah, yeah, yeah T Oh 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 ¡Suscríbete!